Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy tenemos los mejores decks para el evento Agua de U y Viento Ya ha comenzado, hemos estado jugando en directo chicos y hemos probado un montón de decks Y he ganado con todos, en otras palabras puedes jugar el deck que más te guste Y créeme que tus resultados van a ser en la gran mayoría de casos bastante buenos Aquí vamos de derecha a izquierda ok, como si fuesemos asiáticos Hay una gran variedad de decks, he jugado con un montón y les voy a dar mis impresiones Aquí en el primero que vemos aquí se los Asian Warriors, particularmente no me he topado con ninguno de ellos Pero diría que es una muy buena opción, de hecho se está jugando mucho Droll Y obviamente también Fantasma Plañidera, pero como casi nadie tiene Fantasma Plañidera porque es su R Están utilizando como Hunter a principal Droll, la cual es buena, si, juegue a la gran mayoría de decks, diría que si También he visto mucho Rey X, mucho Plumero, mucho Lighty y obviamente mucho Impermanence que es la Handra por excelencia del evento Al medio tenemos Marinses, solamente me he enfrentado a una Marinses chicos y también me parece una opción muy genial para el evento De hecho acá hasta le han metido Kashira, no sé por qué Supongo que para rellenar, tapar algunos huecos Podría ser útil o es A la izquierda tenemos el Deck Tiburón, si solamente que la cabeza del gato le tapa un poquito Es el Deck Tiburón, tampoco he tenido el placer de jugar con ellos A la derecha está Tu Espiral Que también he estado diciendo que lo juegue, pero Particularmente no soy tan fan del Deck Espiral Y puedes jugar hasta Heat Wave, loco, así a lo tempai Puedes jugar Heat Wave, un Deck divertido Este es un evento chicos para que te diviertas Más Marinses Acá veo Ice Barrier Pero espérate, quiero ver si hay un Ice Barrier más por aquí Más duro, demonios Ya, vamos con este Ice Barrier, vamos a ver un poco acá el gato Chicos, he jugado el Ice Barrier De Deck prestado Y está lo suficientemente bueno Para ni siquiera necesitar Armarlo Yo tengo todas las URs Ice Barrier Pero me faltan como 10 SRs que no me salieron No veo necesario chicos Craftearlas porque el Deck prestado es muy bueno En el caso del Ice Barrier Creo que ni siquiera tienes que hacer todo tu combo Basta con que te vean que bajas a esto Y te hagas tu más 4 con el Crocodile Porque te lo dan, está en el Deck Y automáticamente tu oponente se rinde Así que Es un evento que yo creo que te lo puedes acabar muy rápido De hecho hay algunos Frikis Que ya se lo han acabado Así, ¿eh? Día 1 y ya se lo acabaron Recuerda también que el evento chicos Es, ¿cómo decirlo? Es relativamente corto ¿Por qué? Porque solamente vale la pena jugar Hasta 11.000 O sea, solamente vale la pena 11.000 Y las misiones Ahorita vamos a ver el tema de las misiones He jugado Goti chicos Y me ha sorprendido el Goti A pesar que no sabía jugar Goti Porque prácticamente Solamente hemos visto Y me sé lo básico Pero no las jugadas Con estas cartas mega raras que hay acá Lo que me ha sorprendido primero Es la ballena chicos La ballena mete rellegue cuando cae Además de que tienes tu Grandulón que remueve En caso no llegues al 10 Oye Con la ballena Él le ha ganado a la Liriluz Y de hecho Me sorprende no ver No ver ninguna Liriluz Acá todavía Cuando Liriluz Creo Que es el deck Más jugado Del evento Diría que sí Ahorita vamos a ver por qué Acá en el medio veo un Dragon Ruler Con Thunder Dragon Que no me termina de gustar Pero ahí está Veo de verdad Ahí está rica Ricas locos Ricas Ya Este lo jugué chicos He jugado el de Palozoic Particularmente No lo recomiendo ¿Por qué no lo recomiendo chicos? Porque los duelos Se hacen bastante largos Bastante largos Segundo Cuando activas Risoning Tu oponente casi siempre dice 2 Ya Y casi todo lo que tú llevas Es 2 Entonces siempre se va a caer Laundry En la grama Bueno cualquier otro 2 que lleves Bueno acá llevo un 1 Sorpresa Pero acá siempre van a decir 2 Lo cual te jode un poco Y al final si ganas Porque tu oponente se aburre Le jugué a un Lidiluz Que de hecho hasta poder hacer un video De ese replay Porque lo trolleamos Que no me he podido tequear Porque a cada rato Destruía a sus monstruos O Los ponía boca abajo Con el Daruma Es un Dectrol No lo recomiendo Porque tú quieres ganar rápido Y este sinceramente creo que gané En 6 turnos Hasta que se rindió al final De aburrimiento No lo matas de aburrimiento No lo recomiendo Pero si eres troll Y lo tienes como yo Yo por trolear lo jugué Y probablemente mañana Que vuelvo a jugar el evento Lo voy a ir troleando El Speed Roy Chicos Lo jugué En la versión Gratis Prestada Y está Muy bueno Sinceramente No veo necesidad De tu armar uno Lo único malo Del deck prestado Es que solo te da Un Crystal Wink Y me hubiese gustado Tener dos Porque puedes Pero bueno Solo te dan uno Nada más A la izquierda Hay otro Ice Barrier Pero ya hablamos De los Ice Barrier Que están bonitos Ya Fluanderist chicos Es el deck Que acabo de armar Lo voy a jugar Pero ya se hizo muy largo El en vivo Lo voy a estar jugando mañana Y aunque no lo creas Es jugable Todavía no sé Que tan bueno es Pero veo que hay mucha gente Que lo está jugando Y eso lo que vamos a descubrir Mañana Ok Relájenla A ver Vamos a hacer algo Más novedoso Ya Ajá ¿Qué cajones es esto? ¿Qué? Ay Yata Lock ¿Me estás jodiendo? ¿De verdad? Mira Está jugando con Yata Pero no sé Si Yata está ahí por joder ¿Es Yata Lock? Mira lo que la gente hace Solamente porque tiene tiempo libre Chicos No sé si es un Sky Striker Pero está Yata O sea chicos Está Yata Y por qué lleva Creo que es un Dektrol La verdad ¿Y para qué llevas intercambio? Digo ¿Para qué llevas intercambio? Bueno en fin Dektrol Ah también jugué Magia Specter No está mal Eh Están llevando esta carta de campo Summon Breaker Porque me parece que cuando es Péndulo A esta maga de acá Puedes agregar un campo Así que es buscable O simplemente lo robas Y le gané Lo humillé obviamente Porque mi versión de Magia Specter es mejor Obvio Obvio La gente del chat me da la razón Como siempre Oye pero no veo Liriluz Me gustaría hablar de Liriluz A ver A ver Liri 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 Y no hay Liri Chicos Estoy un poco excepcionado Que no veo Liriluz Pero El día de ayer He subido un video a Youtube En el cual te muestro El Liriluz Con cero materiales O sea Lo puedes jugar con cero O también lo puedes jugar Con las UR Liriluz Que es más consistente Es mucho mejor En la larga Pero aun si no las tienes Las puedes jugar Y puedes ataquear Diría que es el deck Más jugable del evento Porque al ser tan barato Y ser tan eficiente ¿Por qué tan eficiente? Chicos Si tú vas segundo Es el deck por excelencia Para ataquear He jugado contra muchos De esos Liriluz Y digamos Que les hemos ganado Por suerte Porque hemos jugado Decks castrosos Si no hubiese tenido O sea A Liriluz Le hemos ganado Con Paleozoi Porque no le dejábamos Cada vez que traía su Paleozoi O lo poníamos boca abajo Lo destruíamos Y a otro Creo que le ganamos Con el deck Con el Goti Porque probablemente No sabía que diablos En mis cartas Y no se esperaba Que le metiera a Regeque Aún así recuerda Que este evento Es para divertirte Chicos No gastes gemas Espera la siguiente caja Que debería ser la Tempai Entre comillas Y si te gustó el video Comenta Porque comparte el video Y like Se despide Amigo del Tinseto Bye